Bienvenidos, vamos al punto. La idea de este vídeo es cómo cargar entonces un archivo .csv en un data frame a través de Google Drive. Lo que vamos a hacer es, como vemos acá en el código, importar la librería pandas para poder trabajar con lo que son los data frames. Vamos a importar también lo que es la función drive del módulo de Google Collab para poder montar lo que es el sistema de archivos a través de drive.mount. Fíjense que tenemos ahí content barra g drive. También podremos montar drive, esto depende de cómo queramos montar este archivo o este sistema de archivos. Y después tenemos también acá el force remount. Esto lo que va a hacer es pedirnos una seguridad cada vez que ejecutamos este código. Por ejemplo, cuando lo ejecutemos por primera vez nos va a pedir el acceder a nuestra cuenta de Google, que es en la cual nos vamos a estar básicamente ubicando para obtener los archivos. Fíjense que si yo voy a la parte de la carpeta de archivos acá, monté mi g drive. Esto es lo que les va a aparecer una vez que ejecuten este código y pongan esa autorización. Y van a tener ahí justamente my drive. Justo esto es la ruta donde vamos a encontrar mi archivo. Fíjense que yo tengo un .csv, el iris.csv, un dataset muy conocido para poder trabajar, donde vamos a definirlo en una variable de filename. Una vez que tengamos esa variable, lo que vamos a hacer es leer el archivo .csv, utilizando justamente la función de pandas de read.csv, donde vamos a pasar lo que es el filename y el delimitador de los campos del archivo. En este caso los tengo delimitados por comas. Entonces eso es lo que vamos a justamente importar. Fíjense que ahí ejecuto el código y ahí lo que nos marca es que está montado en content g drive. Una vez que está montada, como les digo, les va a aparecer esta carpetita en la parte de archivos. Bien, entonces una vez que tenemos el archivo, lo que hicimos fue cargarlo en data. Vamos a justamente imprimir estos datos. Fíjense que ahí tenemos justamente lo que sería el dataset cargado. Si quisiéramos, obviamente podríamos tener acá del data, podemos hacer un data head, por ejemplo, para conocer algunas las primeras partes, digamos, digamos, los primeros registros de este dataset, en este caso. Sí, o también podemos hacer un data describe para tener alguna estadística. Fíjense que tenemos ahí la cantidad de de registros, lo que es la media, lo que es la diversión estándar de cada uno de los de los campos de este dataset. Sí, los cuartiles, el valor mínimo, el máximo de cada uno de estos datos. Bien, fuimos al punto. Espero que les sirva. Nos vemos la próxima. No te olvides de darle like y suscribirte. y nos vemos hasta luego.